La página web del club se anuncia que no hay entradas a la venta, por lo tanto, se prevé que las gradas del estadio de Gran Canaria alberguen a más de 32.000 personas para presenciar el próximo sábado el último partido de la temporada en el que el equipo amarillo se jugará el ascenso a primera división ante el Alavés. Luis Muro está en los aledaños del recinto de Siete Palmas con uno de los jugadores, Luis, que disputaron el partido del último ascenso de la Unión Deportiva a primera en 2015. Muy buenos días. Buenos días de nuevo, Fátima. Buenos días, Canarias. Sí, en unos momentos hablaremos con Hernán Santana, pero antes quería mostrar el cartel que está aquí. Estas son las taquillas del estadio de Gran Canaria. No quedan entradas, solo abonados. Hasta las ocho de esta noche los abonados podrán retirar sus centrales. Y estamos precisamente con uno de ellos, José. José, buenos días. Buenos días. Bueno, muchos nervios. Usted abonado de la Unión Deportiva a las Palmas, muchos nervios. Nervio no, pero quiero la entrada para mí. La entrada la necesito para ver el partido. Muchísimas gracias. De nada, hombre. Bueno, pues ya te decía que iba a ser una semana larga y conseguir una entrada es un bien muy preciado para ese partido en el que se augura que habrá un lleno total de este estadio de Gran Canaria. Pero como decía, estamos con Hernán Santana que en 2015, el 21 de junio de 2015, consiguió la victoria ante el Zaragoza y por tanto el ascenso de la Unión Deportiva a las Palmas a primera edición. El último del equipo amarillo a la máxima categoría del fútbol español. Hernán, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Se vive con nervios esta semana última, ¿no? Sí, yo soy un manojo de nervios ahora mismo. El otro día estuve comentando el partido de Cartagena con Televisión Canaria también y te digo, nervios porque se vive diferente, ¿no? Se vive de manera diferente. Yo creo que incluso mejor estar en el campo, pero bueno, para los aficionados, los que seguimos el equipo ahora desde fuera, va a ser una semana de nervios, de ilusión. Y esperemos que el sábado podamos volver a disfrutar de un ascenso que yo creo que es lo que merece esta isla, es lo que merece el equipo, volver a la primera división y ojalá así sea. Tú lo viviste desde dentro. ¿Cómo se vive ese partido por el ascenso? En aquella ocasión contra el Zaragoza ganó las Palmas 2-0. ¿Cómo se vive ese partido por el ascenso? Sí, yo lo recuerdo con mucha alegría, mucha felicidad y mucho nerviosismo también, ¿no? Veníamos del año anterior, todo lo que había sucedido aquí con el Córdoba y sabíamos, ¿no? Nosotros sabíamos desde dentro que no se podía escapar. Veníamos de un resultado bastante complicado de Zaragoza, pero éramos conscientes de que con nuestra gente y ante nuestra afición y en casa no se nos podía volver a escapar ese ascenso. Y así fue, fue una alegría inmensa, ¿no? Después de tantos años volver a la primera división y ojalá, te digo, ojalá todo lo que se vivió ese día lo podamos volver a repetir este fin de semana. Bueno, se hacen muchas cábalas, pero hay que salir a ganar, ¿no? Hay que ganar. Sí, yo tengo ese presentimiento, ¿no? De que va a ser un sábado ideal, ¿no? Redondo, por así decirlo. Yo creo que desde el primer momento del día se va a vivir un ambiente aquí cerca del estadio espectacular y el partido va a ser un partido donde se va a ver la Unión Deportiva de Las Palmas que va a callar boca, sobre todo por eso que dicen que el equipo en las últimas jornadas no ha sido capaz de conseguir buenos resultados aquí en el estadio Gran Canaria. Para mí el partido de mañana no se puede comparar con ninguno y yo creo que se va a ver un equipo ambicioso, un equipo que va a salir a ganar el partido, a por los tres puntos y a sellar el ascenso. Hernán Santana, muchísimas gracias, que por cierto está jugando ahora mismo en el Fútbol Club Goa de la India, ¿no? Sí, bueno, nosotros hace años que estamos por ahí y ahí seguimos. Muchísimas gracias, Hernán. Nada, hombre, un placer. Bueno, pues son las palabras de Hernán Santana que pudo vivir desde el equipo jugando el partido el último ascenso de Las Palmas del 2015. Un objetivo que evidentemente todos los aficionados amarillos, todos los aficionados canarios queremos para el equipo amarillo en ese próximo partido del sábado ante el Alavés, en el que conseguir una entrada, Fátima, es casi, casi misión imposible. Ojalá, ojalá, Luis, porque son muchas las peticiones de aficionados, todos van a querer estar en, ojalá, esa fiesta de la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias, Luis, buenos días. Gracias a ti, Fátima, buenos días. Gracias.